Hago terapia así, cuatro veces por semana, hace 20 años. Yo soy de pensármela, otra vez en una nota que hacía, que me preguntaban por el país, yo decía, bueno, a veces pienso que las cosas van a estar mejor, a veces pienso que las cosas van a estar peor, pero prefiero en general, más que quejarme del entorno, pensar para adentro. La idea de reflexionar, de pensar uno qué es lo que puede cambiar, y si veo un problema afuera, pensar qué hay de eso, vamos a suponer cualquier político que uno no le guste, pensar qué parte tengo yo de ese político y tratar de solucionarlo en mí. Viste, no la cosa en sí, sino cuál es mi parte de eso que estoy mirando y que incluso no me gusta. No, no extraño la actuación. Extraño, sí, momentos, por supuesto, y ver a alguna gente que con la ficción ves más. Igual en la productora se hace ficción, entonces los veo, pero estoy muy contento y muy conforme con la conducción, con los ocho escalones. Es como que llena mi día producir y conducir los ocho escalones y también con otros programas que produzco. Así que no me agarra eso de... Es más, cuando surge, la dejo pasar, no me tiro de cabeza. Ese camarín de Cuarzo es este... Que en realidad es el camarín de estudio mayor, de los estudios, donde está Cuarzo, haciendo programas, era el camarín donde estaba Gerardo Sofovich, el que uso yo. Y además era el camarín donde tenía que ir a contarle una historia para ver si él la probaba y me ayudaba a armarla también un poco, los últimos retoques de polémica en el bar, porque los primeros 20 minutos yo entraba y le contaba una historia. Hola. Hola, ¿cómo le va? Gerardito, ¿cómo anda? Una cosa, pibe, ¿hay en chiquititas que hacen, improvisan la letra? No. ¿San al toro, al bardo, hacés lo que querés? No, hay libreto. ¿Hay libreto? Claro. ¿Y vos qué hacés cuando te dan los libretos? Los estudios. Estudiaste este libreto, ¿verdad? Sí. Repetí conmigo, así te... Gerardito. Gerardito. La pindonga. La pindonga. Don Gerardo. No sé, había que llevarle el guión y Gerardo me miraba por el espejo. Yo además, es como que él miraba el espejo, yo entraba por ahí, me decía, ¿qué haces, bebé? Y yo le decía, ay, Dios, que le guste, por favor, la historia que le traía. Y además la armaba toda la semana, le pedía a todos mis amigos. En ese momento hacía la facultad de imagen y sonido y mis compañeros de la UBA me ayudaban también algunos. Me juntaba a la noche para armar la historia. Había que hacer una historia de 20 minutos de lo que me había pasado a mí y ponerle un par de chistes que sean graciosos y además sorprenderlo a él. Hay cosas que le contaba ahí y hay cosas que me guardaba para el aire para sorprenderlo y que él diga, wow, es muy improvisa. Pero en realidad yo ya las tenía pensadas y me las guardaba para decírselas en el momento del vivo. Bueno, además es un camarín que también mi telegrano usaba. ¿Qué sé yo? Yo soy muy admirador de los mayores, con sus más y sus menos, con sus cosas. Este es Paco, tu nuevo amigo. No es una cábala del perfume. No, es más una manía. Es una manía. En este momento lo tengo puesto. Es un perfume de chico Paco. ¿Qué es la manía que tenías? En nuestra época era o Paco o Pibes. Era como, o sea, tenías alguno de esos dos perfumes o querías alguno de esos dos perfumes, pero era de una de las dos bandas. Yo era de perfume Paco que me lo ponía, me lo compraba mi mamá a veces. Y yo ahora me lo compro y lo huelo. No lo uso, pero me lo pongo entre estos dos dedos. Me airea. Tengo uno en el auto, tengo uno en casa, tengo uno acá en el trabajo. Son seis meses y después descanso otros seis meses. Si me estás mirando como que tengo algunos problemas, pero en fin, es lo que tengo. Lo necesito oler y me hace sentir bien.